El día de hoy en Simblister vamos a abrir el 5 pack Exotic de Hot Wheels 2020, el cual ya pasa por una segunda liquidación en México, por lo que si aún no lo tienes, ve por él antes de que se agote, pero hablo mucho y hablo poco, así que vamos de entrando a ver que nos tiene preparados este pack. El primer vehículo exótico que podemos ver es el Aston Martin V8 Vantage, que es un exótico deportivo ensamblado a mano con un diseño muy agresivo, una parte frontal inspirada en el Aston Martin Vulcan y el resto de la carrocería del diseño parece tener claras influencias del modelo DVR-1 y Vantage V600, pero con un motor que lo hace ir de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3.5 segundos. El segundo exótico es el McLaren F1 GTR, que es una versión de carreras de alto rendimiento del McLaren F1 estándar que se usó en las carreras de GT, el cual fue fabricado en numerosas configuraciones incluyendo 28 GTR que corrieron hasta 2005. No obstante, a pesar del nombre, a mí me parece que este casting en realidad representa un McLaren F1 LM, ya que presenta dos asientos laterales que no deberían estar presentes en los modelos de carreras GTR. El tercer exótico es el Porsche 911 GT3 RS, el cual es un auto de carreras que también es de uso legal en las calles y está preparado para todo con una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 3.4 segundos y velocidad de hasta 318 kilómetros por hora. Nuestro siguiente exótico es el 15 Jaguar F-Type Project 7, que nació del deseo de celebrar tanto la reputación histórica de Jaguar por su diseño llamativo como la filosofía eterna de utilizar las tecnologías de ingeniería más avanzadas. Este auto captura el aspecto legendario y el perfil extraordinario de los autos de carreras D-Type de Jaguar, ganadores de alemán en 7 ocasiones, mismas que le dan ese número al nombre de este fantástico vehículo. Nuestro último automóvil exótico del día es el Cadillac El Mirage, que es un concept kart creado por Cadillac y presentado en el Pebble Beach Concord de Elegance. Continuando el desarrollo iniciado por el Car Concept Cadillac Ciel, el cual fue nombrado por el Mirage Dry Lake Beth, que usaba este auto para carreras de alta velocidad. Este automóvil es un coupé de lujo de tamaño completo de dos puertas y cuatro asientos, que cuenta también con un perfil de techo rígido sin pilares. Un estilo de carrocería que dejó de usarse de forma habitual por los fabricantes de automóviles estadounidenses desde finales de la década de los 70's, lo que lo hace una curiosa mezcla de auto moderno con toques clásicos. Y como lo podemos ver, tiene un color pero súper genial, un biselado perfecto, un gran acondicionamiento y luce pero sí chulísimo, no me dejarán mentir. Pero bueno, no los aburro más con mi voz y los dejo para que disfruten estos autos tal y como debe de ser. Solo cuéntenme, ¿ustedes ya tienen este pack o apenas lo están buscando? No, no los aburro más con mi voz. No, no los aburro más con mi voz. No, no los aburro más con mi voz. Gracias por ver el video.